Tiro libre que toma Torque, centro al área, arriba, Buscori Huelas, saca el fondo de Peñarol, complementa al Vasco, se va al Vasco, enganchó, alguien que pique, pica a Rossi por derecha, allá va al Vasco, dásela a Rossi, ahí va, Rossi que va, gira a Rossi, buen artilugio de Rossi para llevársela, la domina, para atrás, ya se armaron, ya con ese pase para atrás se armaron todos, ya están todos armados, ya no hay sorpresa, va para Rossi, centro igual, golpe de cabeza, como si fuera un zaguero de Sarabia, la viene a buscar otra vez Peñarol por Ramos, gira Ramos, toca para atrás, va para Zepelini, Zepelini especialista, toca la pelota para atrás, y la va dejando cortita por ubicación de Menoshe, y con el Cachila, Cachila, Menoshe, Menoshe que va, toca al medio, Rossi la quiere parar, apenas la puede parar, rebota, la pierde ahora el Mota, de contra se ven ellos, son cuatro contra tres, ahí va con la pelota, por el medio se va con el balón dominado, el conjunto de Torque, va para Palacio, se acomodó, pica por derecha, Suárez, gol, 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 gol de Torque, gol de Torque, perdió la pelota Gargano en el medio, perdió la pelota, transición rápida, Torque juega algo, Torque juega algo, Peñarol no juega a nada, Peñarol no juega a nada, una pelota por derecha, gran pase, apareció por este lado Darío Pereira, se escapó y definió bien, a los 45 minutos gana Torque, ¿por qué? Porque toca pero tiene un objetivo, Peñarol no sabe lo que juega, la pierde Gargano en el medio, nadie corre, no los alcanzamos, nos tocan a todos mal parados, y nos gana 1-0 y nos gana bien, gana Torque 1-0, gol de Pereira, lo de Peñarol, lamentable, desastroso, y todos los adjetivos que quieran, parecidos, sinónimos, porque la verdad es eso, 0 para Peñarol, 1 para Torque, Miguel. Lamentablemente se concretó lo que preveíamos, pelotas perdidas, las transiciones rápidas de Torque son muy buenas, la tenencia lo lleva a estar cómodo dentro de la cancha, y Peñarol no lo asusta, le deja la pelota y no lo asusta, se recuesta, le roba la pelota y lo ataca en profundidad, simplísimo. Una pelota que trata de buscar otra vez Peñarol por la zona media, ahí va el juego a la izquierda, por este lado quién es, Bentancur, Bentancur para Gargano, pa, lo mató a Gargano con el pase, igual entre Gargano y Bentancur se chocan los dos, la pierden, contragolpea a Torque, la ganó Torque, menos mal que ahora se equivocaron con el pase esa afuera y la perdieron, centro igual al medio, se queda medio camino el arquero, está, gol de Torque, gol de Torque, entró Nicola, Nicola, no cierra, y gol de Torque, Peñarol es un flan, cuando dicen que marca bien, mirá, se queda, no cierra, y entra Nicola y gol de Torque, gol de Torque, 22 minutos, pierde la pelota Peñarol entre Bentancur y Gargano, entre los dos, hicieron una cagada, la verdad, eso, y a los 22 minutos Torque pone 2 a 0, Peñarol se cae a pedazos, Peñarol se cae a pedazos, no ataca, no marca, no juega, no defiende, nada, la nada misma somos, 22 minutos, gana Torque 2 a 0, gol de Nicola, ¿quién va a poner ahora? Alejo Cruz. Ah, vamos a quemarlo Alejo Cruz, dale, ahí va, al incendio Cruz, pelota por la izquierda, vamos, vamos, quémenlos, quémenlos, la pelota por la izquierda, ahí va, a los Juana de Arco, la vamos a quemar en Loguera, la pelota por la izquierda, estoy para el carnaval, vio como me ha impuesto la voz y me sale como los parodistas, pelota por la izquierda, se viene Peñarol otra vez, ataca Gargano, engancha Gargano, va Gargano, centro, pelota por la derecha, viene buscándola, el vasquito Aguirre Garay, no puede ni pasar un jugador, rebota, se va afuera, lateral que va a tomar Torque, va a entrar Alejo Cruz y va a sacarlo a Ramos seguramente, ¿no? Claro, hoy no pongo a Jairo Neal porque para qué, vamos a quemar a Alejo Cruz, ah no, saca a Rossi, se va Rossi, se va Rossi, entra en 5 minutos, aplaudido, claro, fue el, se va aplaudido, jugó bien este Botija, jugó bien, el domingo que viene no juega, va, no sé si juega la Riera el domingo que viene me parece, la verdad, el domingo que viene no sé si juega la Riera, lateral que va a tomar Torque, el material es eléctrico, su iluminación, jugá ganador, compra en ElectricCour, avenida Italia, Terramayo de Minnesota, electriccour.com.uy lateral que va tomando el equipo de Peñarol, viene por el sector derecho, se queda con el, ahí, ahí Fou contra Quintana, pelota afuera, quitó Álvarez, lateral que va a tomar Peñarol, bueno, no hay cartel, no hay nada, nadie sabe, ah, 8, 8 minutos agregaron, 8 minutos, que solamente 4 estuvieron en una realización, lateral que toma Peñarol, viene por el sector derecho, pedía mano, eh, penal, penal, penal de Ari Mendi, bueno, bueno, los milagros capaz que están, perdemos a cero, Ari Mendi, bueno, y ahora quién tira el penal, ¿sabe una cosa? Lo tiene que tirar Gargano, que es el capitán del equipo, lo tiene que tirar Gargano, que es el capitán del equipo. Le agarró Ramos, Ramos le va a pegar, bueno, Ramos le va a pegar, le va a pegar Ramos a la pelota, Juan Manuel Ramos, Juan Manuel Ramos le va a pegar a la pelota, falta, faltan 6 minutos y medio, Ramos le va a pegar a la pelota, penal para Peñarol, la tocó Ari Mendi, bueno, tenemos tiempo para empatarlo, ahí, ah, la dos, lo agarra y saca un puñetazo con la mano, penal que va a tomar Peñarol, vamos Peñarol. El mejor auxilio y rescate para camiones y ómnibus, Grúas el Gavilán, 099-63-67-00, de Montevideo a todo el país, Grúas el Gavilán, el Gavilán te salva. Bueno, le va a pegar a la pelota, Ramos, Guruseaga, Balarco, penal que va a tomar Juan Manuel Ramos, repito que para mí no tendría que tirar el capitán Gargano, pero le va a pegar Ramos, que no sé cuánto, cuándo tiene un penal, pero espero que lo haga, porque soy de Peñarol, y quiero que gane, aunque esto es un desastre, hay tiros penal que va a tomar Peñarol, vamos Peñarol, vamos. Dele balón a sus metales, Filmetal, reciclaje sostenible de metales no ferrosos, desde 1970, Filmetal.com.v. Le va a pegar a la pelota Ramos, está Guruseaga, le va a pegar Ramos, faltan cinco minutos y medio, Ramos le va a pegar a la pelota, perdemos 2 a 0, vamos Ramos, le va a pegar Ramos, ahí está Ramos, Guruseaga está en la valla, le va a pegar Ramos, repito que para mí lo tendría que tirar el capitán Gargano, pero le va a pegar Ramos y espero que lo haga, le va a pegar a la pelota Ramos, brazos en jarra de Ramos, le va a pegar a la pelota Ramos, mira al árbitro, pierde Peñarol 2 a 0, va Ramos, vamos Ramos, vamos Ramos, vamos Peñarol, 2-0 abajo, vamos, vamos Ramos y quedan cinco, vamos Ramos y quedan cinco, va Ramos, llegó, tiró, va, gol, gol de Peñarol Ramos, contra el vertical derecho, le pegó, así se arrojó Guruseaga y Peñarol se pone 2 a 1 de penal Ramos, un penal que lo regala Arismendi y buena ejecución de Ramos junto al palo, se tiró Guruseaga pero llegó tarde, descuenta Peñarol, vamos Peñarol Miguel. Algo anunciado, adivinó Guruseaga, pero bueno, al tener fuerza al remate, generalmente cumple su función. Peñarol, fútbol, a lo Peñarol, en Radio 1010 AM. Peñarol.